Liturgia de las Horas, Domingo de la Cuarta Semana del Tiempo de Adviento, Salterio 4, 20 de Diciembre, Hora Nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Dios, tenás vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces, y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y muere. Dígnate concedernos en la tarde luz con que nuestra vida nunca cese, y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. Salmodia. Salmodia. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras, de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Salmo 125. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del negué. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven, cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas, hermano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una bifecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Leemos de la segunda carta a los tesalonicenses. Es justo a los ojos de Dios que a vosotros, los atribulados, os pague con descanso eterno, descanso que será en nuestra compañía. Esto sucederá el día de la revelación de Jesús, el Señor, cuando venga del cielo con los ángeles ejecutadores de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y para hacer la admiración de los que han tenido fe. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos, Señor, derrama tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.